Pantalla negra 2.5 como el Kingdom Hearts Muy bien Si, si, si Muy bien Hasta aquí es para abajo Esta es tan buena Se me cayo Ah mira ya esta No 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 a ver en ese sentido de arácnido procederé a mí ¡Aaah! ¿Qué pasa? La suicidación ¿Vení? ¿Por qué? ¡Oh! ¡Oh, Treyarch! ¡Mongol! Sí, sí, ya, pues mucho texto ¡Oh, que la verga! ¡Oh, Treyarch! ¡They're firing at me! Maybe I could use them to break through that gate ¡Polo, Borgo! ¡Hijo de puta madre! ¡Mama, si le di en la cabeza! ¡No! 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 Non, pero... ¡No! ¡Ay! Aquí viene un pendejo. ¡Ay, cabrón! ¡Ahí estuvo bueno, pendejo! ¡Sáquese la verga! ¡Sáquese la verga! ¿No se murió? ¡Sáquese la verga! ¡Sáquese la verga! ¡Sáquese la verga! ¡Sáquese la verga! ¡Fuck! ¡Sáquese la verga! 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 ¡Ay, qué bueno! ¡Sáquese la verga! ¡Aquí sí lo puedo picar! ¡Jajaja! ¡F por huésped! ¡Ah! La escopeta está mamadísima Ey, yo no estoy hecho para tener que... Traicionado Traicionado por sus camaradas A ver... Los bancos saqué... ¿Qué? Autotops Haciendo topo me paga en secreto Ay, caral... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, perro? ¿Dónde vas, perro? ¿Qué simbals? ¿Dónde vas, perro? ¿Dónde vas, perro? Ay, caral... ¡Epa! Güey, pero ya recarga, paro ¿Me habrá quedado sin balas? Ah, es que me quedé sin balas, güey, seré pendejo Puedo usar esto para disparar el trebuchet Puta madre Ay, qué pedo Qué pedo, qué pedo ¿Quién me ha disparado? ¿Quién me ha disparado? ¿De dónde? ¿Quién se atrevió a herirme? Oh, no, me están disparando Ha Looks like I can aim this thing Maybe I can hit that gate Que están mamando No puedo ver dónde me están disparando Es que estoy seguro que viene de acá atrás Ok, ya ni idea del chat, ya se le subió No, 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 es que quiero ver dónde sale este güey Chinguados Queda las balas y le devuelve con un jutsu de balas Que rebota Ya que topo al otaku, se imaginen ¿Por qué otaku? What the fuck En fin de la tiranía Te queremos, topo Que no se baña y hace un paso más ¿Cómo que no me baño? Qué chingado, es que sí me baño Dice, variedad dice si nos da el 0.0002% de nuestro sueldo Variedad dice, jaja, me pasé No, jaja, se mamó Pero no encuentro dónde Fin de la tiranía Quiero encontrar dónde está ese pendejo que me está disparando Ffin de la tiranía Y ya estáis Noaryn What the fuck ¿Será que se buggeó? Chex, ataco Ahora te bañas, antes no Más abajo Pero es que solo me disparan cuando Cuando intento Usar la catapulta, de otro modo no, nadie más me dispara Qué chucha Ay, la puta madre Me rompí la mierda Topo invadi impuesto Y va de Hemos descubierto, topo se queda y no paga nuestro dinero Ya me cansé, te queremos trompo Trompo Dextear trompo Ok Ok ¿Qué es el trompo? Se había bugueado y había matado a todos, pero algo me seguí disparando. Eso es suficiente. Ahora para el fuego. Eso lo hicimos. Pero otra vez porque me gustó. Me gusta la destrucción. Se viene bien perrón. Bueno, ya no pasa nada. Agárrate. No, cabrón. Este trompo, trompo, y yo. Ahora que me va a dar el trompo es H. ¿Qué? ¿Cómo que H? Hace un buen scope y matar al jefe. El final de ese. Como en Dark Souls. Ya has jugado mucho. ¿Qué? Descansa en la hoguera. No puedo tirar. No puedo tirar. No. Ah, es del otro lado con la cuerda. No. Ok. Ahí va. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A ver, ¿dónde me agarro? Bueno, aquí está esto Acá está esta otra cosa El IA Ahora Trompo se saca una pistola de unicornios Lo va a hacer de un mod Miren lo que dijo Axter, no hay que descansar Él es el tirano El bot es el tirano, a él fundenlo Cancelenlo Capita Oh shit No, no hay que descansar Ah No hay que descansar Ah, no hay que descansar Ah, no hay que descansar Ah, no hay que descansar Ayúdenme Ayúdenme Páiganse todos Uy, ya tengo balas Gracias Bueno chicos, los dejo Tengo cosas que hacer como terminar el Kingdom Hearts 3 Sale Beto, muchas gracias por venir al stream Que vaya bien en el Kingdom Hearts Divertete Pero antes Pero antes que Vamos a mandar un audio Fin de la tirania Fin de la tirania Muchas gracias por venir Beto Tengo que abrir la puerta por aquí Lo está expulsando y no nos quiere decir Si me está expulsando ayuda No hay mucho tiempo Lara Tienes que llegar a la fuente para ellos No hay nada más que puedes hacer Fuerte donde seguro No, no es una oportunidad Nos necesitas tanto como te necesitas Nosotros sobrevivimos juntos O nos matamos sola Y que pedo Y que pedo Grande trompo Saltar al frente de una puerta La abre noise Eso no, no sabe Era para ver Que pasaba Capa ¿Qué es? Otra puerta Tiene que ser al revés Aquí Perfecto Y agarrote What? Ah, ok La clase media ¿Cómo la clase media? ¿Qué? Tengo que llegar a la cima ¿Qué? Pero ese arco está en el camino ¿Qué? 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 ¡Eso peso podrá funcionar! ¡Adiós! 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 Son lanzapedores para destruir la puerta. Ah, pues es lo que yo hice, ¿no? Veo. ¡Ah, no! Es esta. Esta de aquí. Destruir la puerta de allá. A ver. Eh, la IA miente. ¡Adiós! ¿Ah? ¿Para qué mentiría la IA? Capa. J. Madre. No, no vi eso, güey. No puedo. Voy a quitar desde aquí. Ok, no. Tendría que... Creo que sé qué hacer. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ok, tengo que girarlo para que trene. Eso funcionó. Ahora voy a tirar esa puerta. No, sí, es cierto, es cierto. Hoy empecé a las seis. Uy, no, era más para la derecha. Uh, pero igual funcionó. No puedo. Ah, shit. Que se me mató. Casi se me mató. Solo un golpe más. Vamos. Quiero, Dios. Ich no lo puedo creer Knowledge Me morì por escuchar eso Ha ha ha. ¡Huevo! ¡No! ¡Que es la mierda! ¡No! ¡No! ¡No se agarró como quería! Al menos ya maté a sus veas y no van a volver a salir. Subió un puesto, bot. ¡Need ward! ¡Sword! O sea, igual no es como que los demás vayan a... A ganarte en puestos, ¿no? Ya tan temprano cayéndote, wey. Pa' que veas, wey. Ya me quedo un puto de veces. ¿Cómo estás, rodito? Voy al stream. ¡Hola, verga! ¡Súbete! ¡Ah, pero súbete, chingado! ¿Qué pedo, crack? ¿Qué pedo, carnal? ¡Hala verga este, wey! Tienes el circo, perro. ¿Cómo lo hiciste? Si oí que lo mandaste a la chingada y me cayó a mí de todas maneras. ¿Qué juego le vale pito a la física? Ok. Bueno, vamos a ver. Tengo que romper esto. ¿Cómo lo romperé? Ah, ya sé cómo, mira. Ah, bueno. Ah, tengo que treparle algo. ¿Para qué? Para que suba. El de trepo. Tiene que haber por aquí una cajita de la. Aquí tiene que haber un contrapeso. A ver. Ah, que la verga. Ahí está. Ahí está. Ah, perro. Ah mira, tal vez esto Este año me iba de viaje De prom a México Ah, Trey Valeo pito por el coronavirus Yo también iba a viajar Este año y Valeo Ya no podría acabar con el tirano ¿Qué pasa? No es suficiente Ah, tengo que echarle agüita A ver Hmm, it's not holding your hand Ah, no mames O sea que estaba abierto Ah, no mames Vete a la verga, wey Ahora tiene mucha agua Bueno, no hay pedo Supongamos que va a bajar con mi peso No, está muy alto ¿Qué hago? Viernes de la jungla En la peda del admin Huevo Fucking coronavirus Por dos me hubiera ensanada Hostia, wey Ahí está Es buenísima Es buenísima Oh, shit Archeres Got to take them out Just have to aim this thing Ahí les va, hijos de la chingada Ah Ah Yeah, yeah Nada más me falta ese, wey A todo, gente Voy a poner ese audio Mides Voy a agregar ese audio después No Todavía no era ahí Es que sentí que se me iba Porque si no estás así Andante La la concha Otra vez Eso me fue Oje, 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 oje Ahora sí Ahí va Ponla el viernes Y si la pondré Ah, que pedo Sol Bueno Ya estaba ahí Ok, la verga Topo ¿Qué pasó, Treyarch? Para que sea viernes, prepárate No, es cierto Porque es viernes de la jungla Ah, shit Es cierto Los viernes de la jungla Van a ser a todo hit Todo hit Cojete Bien Bien Es que no recordaba que decía viernes Voy a poner ese audio Para que lo canjeen Y lo mejor Es de que solo Solo lo podrán canjear Los viernes No No ¡Suscríbete! 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 ¡Ay cabrón! No, me hace falta munición No, me hace falta No, me hace falta Si No Este güey para donde se fue, lo metió en las escaleras de un disparo, vieran? Le disparé y se metió a las escaleras Se buggeó Que feda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Nice ¡Halo, verga! ¡Qué pedo! ¡No! ¡Son los pinches rusos, güey! ¡Son los pinches rusos! ¡Ah, pero el loot! ¡Ah, mi loot! ¡Garra la caja! ¡Chingado! ¿Por qué no agarro la caja? ¡Aaah! ¡Ah, qué pendejo estoy! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué es eso? Vamos, vamos a saltar a estudio parkour en el TEC, a huevo, en la unidad dot hay porque pues es fifí, jajaja, le monta rey. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, bueno, entonces como llego chingos, como chingos llego ya, si a huevo. Ay, cabrón Que buen mergazote se metió Perraver Creo que no tengo que hacer esto, eh Ay, cabrón Creo que no tengo que poner la flecha Ay, cabrón Creo que no tengo que poner la flecha Ya, huevo No era la pinche flecha Era así, güey Qué mamada Estoy perdiendo mi tiempo, güey Puta madre No ¡Aaah! ¡Chinga tu madre! ¿Por qué hizo eso? ¡No! Desde el principio, güey. ¡De la verga! ¡Aaah! ¡De la verga! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Qué habrán! ¡No grita! A ver, es sobreviviente. Ganan potas experiencias enseñándose en los alijos. ¡Ah, ojo para los detalles en el segundo! Maestría de fabricación. Crea bolsas de gran capacidad para munición y recursos de los campamentos. Así, güey, esto es buenísimo. Arma una trampa en los cadáveres para los enemigos que detonarán una nube de gas veneró a su computador cuando empiezo. Balas de punta hueca. Fabrica balas de pistola de gran daño que expanden el impactor y aumentan la atleta. Cartuchos fuego de dragón. Fabrica cartuchos extenderos de escopeta que siembran el caos. ¡No, no, no! Fechas de bomba de racimo. Mejora las fechas de granada para dispersar explosivos. ¡Está de lado, calientes en la hoguera! Llegué a la cima de la torre. ¡No, no, no! ¡Oh, shit! Los dos dijimos, ¡shit! ¡Ah, es por acá! ¡Ah, es por acá! ¡Ah, la madre toda la raza allá abajo! ¡Oh, shit! ¡Ah, la mierda! ¡Estoy rodeado! ¡Oh, qué la verga! ¡No! ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la mierda! ¡Qué pedo! ¡Ay, cabrón! ¡Se va a partir el hielo! ¡Oh, qué pedo! ¡Ah, la mierda! ¡No, güey! ¿Por qué? ¡Me lleva a la verga otra vez, güey! ¡Qué pedo! ¡Ah, ok! ¡Acá abajo había más! ¡Yo no lo vi! ¡Guy! ¡Hincha topo! ¡Guy! ¡Pues no se veía, güey! ¡Lo juro! ¡Naja! Otra vez, maldipito ¡Ahí está! ¡Eh, vete a la verga, perro! ¡Vete a la verga, perro! ¡Vete a la verga, perro! ¡Vete a la verga, perro! ¡Ana! ¡Ahí va la pinche Ana! Le quiero romper, locico ¡Por traidora! ¡Sofia! ¿Dónde estás? ¡Oh, no, la verga! ¡Ve a la verga, Lara! ¡Veremos lo que podamos para apoyarte a ti desde aquí! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, más se falta hongos! ¡A que la verga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, mierda! ¡Ah, venza la verga! ¡Ah, bueno! ¡Sí se fueron a la verga! ¡Jajajaja! ¡Ay, cabrón! ¡Ah, vengan! ¡Suscríbete! ¡Armas! ¡Bien! ¡Está en orden! ¡No creo que podrás atacarlo! ¡Suscríbete! ¡Estamos descarando el tronco! ¡Maldita! ¡El helicóptero está de vuelta! ¡Nos nunca podrás atacarlo! Espera! ¡Tengo una idea! ¡Si dispara el fuego cuando está cerca del chopper! ¡El blaster podría atacarlo! ¡Espero que estás correcta! ¡Dalele el señal! ¡Nos estaremos listos! ¡Estamos listos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No perdamos! ¡Locca! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora! ¡Quiero que ella muestra! ¡Suscríbete! ¡Oh, cabrón! ¡Oh! ¡No! ¡Ah, we're under attack! ¡We're trying to get in front of this son of a bitch! ¡Ahora! ¡No! ¡We're in a slight to the earth! ¡Ahora! ¡No! 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 ¿Qué sé? Cuidado, Lara, él está en camino a ti. ¡No lo hagas! ¡Dale el tiempo, Lara! ¡Nos vamos a bajar! Ok, estamos listos, en tu señal No, no necesitas un recorrido, es la única manera No mames, estaba muy arriba Una vez más, Sofia, estás listo Una mierda No mames, vete a la vez No, güey Dime el tiempo, Larro, estamos listos Ok, estamos listos, en tu señal ¡Suscríbete! 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 ¡Estamos listos cuando tú estás, Larro! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Esa es la verga! ¡Suscríbete al canal! ¡A pura bala! ¡Ah! ¿Suscríbete al canal? ¡Puedo encerrar! ¿Dónde está? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡Bien! ¡Aquí va! ¡No te veo! ¡No te veo! ¡No hay otro listo! Estamos enlazando el trabuchet. ¡Vamos! Estamos listos para lanzar el trabuchet. ¡Aquí damos el señal! ¡Está bien! ¡Esto es más difícil! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está! ¡Vamos! Te mentes, güey. ¡Ah! 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 ¿Vean más? ¡Suscríbete! ¿Aquí está sigiloso todos? Espera. ¡Aquí ven un putero de loot! ¡Aquí está! Justo tú y yo ahora, Lara No tienes armas No hay enemigos No hay enemigos Este lugar se convertirá en tu tumba Te veo No hay problema en esconder Pedo culero No, me mató, güey La madre ¿Por serio, tú te llegaste a pasar el Breath of the Wild? No, lo sigo jugando hasta la actualidad todavía Aún no lo termino Justo tú y yo ahora, Lara No tienes armas No hay enemigos No hay enemigos No hay esperanza Este lugar se convertirá en tu tumba Stay still Come fight me No hide in the shadows You're made of stronger, stronger than the Threads You're mine No My destiny I'm in the chamber of souls No too close You No, you're stronger than your father ¿Por qué me mata tan rápido, güey? Si me acabo de curar? Solo tú y yo ahora, Lara No tienes armas No enemigos No esperanza Este lugar se convertirá en tu tumba My soul You kill me My soul My destiny lies in the chamber of souls I've come too close to be stopped now Me atronó a mí también No, me equivoqué Qué pendejo Pensé que sería la Y No Oh, güey Yo no más esperaba que saliera Ahí está, si cierran la Y, por qué Qué chingadas Huevos, culero Huevos, culero Ay, dame mi pincharco, puto Esto, esto no es mi destino Yo era para la gracia No, yo era para la gracia Esto nunca fue tu destino Tu abuelo, que te crees en eso I did all All of this For her Both wars Dway Dway Crédito, ha matado a tu padre No Estás mentir Él pedía por su vida Y cuando eso falló Él pedía por tu Y cuando eso falló Loco a ti No Seguro Él pedía por su vida El 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 Ahora me quiero chingar A esta pendeja Tu hermano está muerto No Eso es lo que Trinity ha traído La muerte Y eso es lo que traeré Give this up I gave up everything for this I have no intention Of giving it to Trinity What about your father You're dooming him To be mocked by history How can you let this go When you're so close I'm willing to make that sacrifice I can't let you take it Think of the millions Suffering and dying Podemos salvar a ellos. Podemos cambiar el mundo, juntos. El costo es demasiado alto, Ana. No podemos vivir para siempre. La muerte es parte de la vida. Eso es fácil para decirte. No eres el que muere. Pero esto no es sobre ti. Esto es sobre la humanidad, sobre proteger lo que significa ser humano. Están llegando. Estamos alrededor. ¡Vamos! La source no es para el mundo. Todo lo que has hecho, todo lo que has hecho. Otro croft no tiene que morir por esto. Pero estoy dispuesto. Se la van a culear a estos güeyes. Bueno, no. Por favor, estoy muriendo. Esta es mi única ayuda. No. 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 Esto no es para el mundo. No. No, no. No, no. No. Lo voy a destruir. No. No, no hay nada. ¡Ahora! ¡Jesús! Es el Jesus que se revive Tienen que pasar 3 días No, pero si destruyeron la fuente es donde él vivía también ¡Ahora! 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 ¡Oh! En todos mis años He conocido少os tan extraordinarios como tú ¡Nunos! ¡¿Qué es lo que ocurre?! ¡Nunos ha pasado! ¡Nunos ha pasado! ¡No! Lo siento, todo lo que quería era hacer una diferencia Ya lo tienes Está desapareciendo Como los Avengers No, se está haciendo uno con la fuerza No, como en Endgame, wey Se hizo cenizas como el Thanos, wey Mames El Tesseracto El Tesseracto Estaba de, un hijo en su casa Si sabía el nombre que le había trabido a la familia Croft, ¿Qué es la que significa? Solo espero que puedas hacer tu propio marco en este mundo algún día Recuerda que lo extraordinario es en lo que hacemos No en quién somos Destruir la S consequencia fue lo correcto que pudiera hacer Siempre me siento que lo que me dejara el Mami Gordito Sim favorito. No los encuentro, no para mi padre, no para nadie. Trinity todavía está ahí, y son más poderosos que nunca había imaginado. Puedo detenerlos. Puedo hacer una diferencia. Puedo hacer la diferencia correcta. Hasta que te conocí. Ah, ¿qué dijeron? Eso no era. Ay, güey. Un juegazo. Realmente un juegazo. ¿Dónde se van a ir a Yucatán? El siguiente juego trata sobre los mayas, creo. Creo que van a México o a Perú, no me acuerdo dónde iban. Después de las tormentas que pasan, saben mi nombre. No sé quién lo va a venir a tapar si el presidente es su puta madre. Nivel 16, Treyet. Ah, no. Nivel 22. Estás rankeado 16. De hecho, también del Mikuye tengo que hacerle clean a la lista. En el Marpa se vio el Golfo de México, güey, así que puede que sí. Sí, o sea... Es que te digo que el siguiente juego trata sobre los mayas. No sé muy bien sobre qué realmente, pero sí se ubica aquí en Latinoamérica el juego. Así que yo creo que sí debe ser como por Yucatán o algo así. Nada más tengo que agarrarlo ahí en una ofertita del juego porque... Está carito. Custa como $1,200 el juego completo. Pero hace poco estuvo en oferta como en $300, güey, pincho fartón. Así que voy a ahorrar un guardadito ahí para el próximo año jugarlo. Y debo el próximo año no porque para entonces lo voy a comprar, sino porque... A veces los juegos que tienen secuelas los juego un año, luego el siguiente y así, para darle espacio a más juegos. Por ejemplo, The Evil Within lo jugamos en 2018. Y hasta ahorita, 2020, no ha sido todavía de que juguemos el 2. Es un juego al que le tengo varias ganitas. Fin, así es, Wesper. A Tawalpa les dará su merecido. Luego estos güeyes los que hicieron todos los juegos de Tomb Raider, los nuevos. Son los güeyes que están haciendo el nuevo videojuego de... de Avengers. También lo quiero jugar. Va a estar perrón. Ah, perro, yo también ya pasé el Evil Within. Y sí, es un juegazo, güey. Quiero jugar el 2. Pues también tengo que comprarlo. Está cariñoso. Bueno. ¿Y ahora qué? Desesperar los créditos, mi buen Trajer. Hidratarse. Acabo el agua. Ahorita que acaben los créditos voy a ir por Agüita. ¿Qué les pareció el juego, muchachos? A mí en lo personal me gustó muchísimo. Los Tomb Raider nuevos me han impresionado bastante. El primero lo disfruté muchísimo. Y este no es la excepción. Este me gustó también mucho. Ya después ahí... Yo solito me voy a jugar los... Los este... Estaba bueno lo Uncharted original. Sí, eso te digo. Este juego... Los Tomb Raider son los que dieron... Cuarta juegos como Uncharted y... No sé qué otro juego. Jajaja. Pero sí, el concepto original es de Tomb Raider. Lara Croft. Está bonito. Sí, está muy... Está bonito, está chido. Jennifer Anaya. Ah, nomás un pariente mío. A mí no me gustó mucho el Uncharted 1. Y el 2. Yo no me he jugado ninguno Uncharted. Y el 3. Nah, bueno. Entonces nada más te gustó el 4 o qué verga. Yo nunca me he jugado ninguno Uncharted. Y es precisamente por el hecho de... Aparte de que son exclusivos de PlayStation. Y no tengo PlayStation 4. Me gusta más el concepto en Tomb Raider. No sé. Estoy más familiarizado con Lara Croft que con el... ¿Cómo se llama? Nathan Drake. Se llama el güey de Uncharted. ¿Cómo se llamaba? Sí se llama Nathan Drake. No jugué el 4. Bueno, pues no te gustó ninguno. No, no sé. Se mamó. David Cook. David Cook. Yo los jugué porque estaban gratis los 3. El 1, el 2 y el 3. La colección. Entonces tú sí tienes PlayStation 4. Ah. Sí. 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 Se acabaron, mira, no te preocupes Uy, huevo Huevo, muérete, pinche vieja Ana Dije que otra craft no tiene que morir por esto ¿Qué te decía con eso? Ella mató a su papá No Oh, lo burgo Está terminado Bien ¿Qué es lo que pasa con Croft? No, no todavía Se lo merece por zorra No mames Tiene COVID Ya se lo quitaron de un balazo Huevo Le partieron su puta madre Eso fue lo que pasó La mandaron a dormir temprano O lo burgo ¿Y ahora qué? ¿Por qué mi pantalla está negra? ¿Aló? ¿Aló? Merga, eso no me lo esperaba Yo tampoco, pero pues se lo merece Ahí está Tenía que darle click a la pantalla No mames No, ni merga Pues bueno muchachos Hemos terminado A ver ¿Qué hice aquí en tienda? Uy, tengo un poteo de créditos Fin ¿Te gustó? El juego ¿Sí? ¿No? Jaja ¿Qué pendejo respondió? ¿Qué? ¿Qué? No entendí Pero sí, sí me gustó el juego Bueno gente Muchas gracias por haber venido Al stream De Riders of Tomb Raider El stream va a seguir Nada más me estoy despidiendo Del juego Este Me gustó muchísimo Espero que se le hayan pasado bien Vamos a dejar hasta aquí El Tomb Raider Así que Vamos a salirlos Ya terminó Así que vámonos Vámonos porque aquí espantan Chao